Hoy es un día muy especial, los reyes magos ya están aquí, después de un largo viaje de varios días y meses, ellos te traerán varios regalos, si no es oro, incienso o mira, anhelo que los reyes magos te regalen felicidad, prosperidad, amor y paz, espero te regalen momentos únicos con tus seres queridos, días alegres y felices junto a tu familia, hermandad con tus amigos, en este día de reyes deseo que los reyes magos te regalen trabajo, salud y amor, el regalo material viene y va, el regalo intelectual y espiritual que adquieres con el tiempo, lo guardarás toda tu vida, en una pequeña oración, demos gracias a Dios, por haber enviado a su único hijo a este mundo y gracias a él, aprendimos lo maravilloso que es el amor, lo maravilloso que es ayudar al prójimo, lo maravilloso que es tenerlo en nuestro corazón y hogares, en este día de reyes magos, te deseo todo y nada, todo lo que te haga feliz y nada que te haga sufrir, feliz día de reyes magos, yo me llamo Diego y esto es Joven Like Siempredomónica Ch仕 nomina No Ch webpage No 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 A